A través de nuevos estudios de antropólogos, sabemos que desde las civilizaciones más antiguas del mundo, los hombres siempre han pasado días enteros pegándole a pelotas con palos en el suelo. Esa situación cambia en la Inglaterra del siglo XVII, cuando la realeza harta de la eterna lluvia empieza a jugar dentro de sus castillos sobre mesas con un paño color verde imitando el pasto del exterior. Desde entonces, el deporte se ha popularizado en todo el mundo. Hoy en día, la Ciudad de México se está perfilando como una de las capitales de la carambola. Tal vez por ser la ciudad más poblada del mundo o tal vez por su alto índice de desempleo, nuevas generaciones de jugadores mexicanos están entrando fuerte dentro del muy competitivo mundo de este deporte. Bienvenidos al mundo de la carambola. Yo soy el vago. Durante los próximos 90 minutos vamos a abarcar todas las áreas que comprenden la práctica de la carambola. Para empezar, una carambola cuenta solamente cuando la bola tiradora al final de su recorrido ha chocado contra tres bandas y dos bolas. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! Se ve sencillo, ¿no? Sin embargo, hay un sinnúmero de posibles carambolas y nunca hay dos tiros iguales. Bien, vamos a lo básico. El jugador debe de pararse con las piernas separadas, rodillas dobladas y estar relajado. En cuanto a agarrar el taco, hay un viejo refrán que dice izquierda de plomo, derecha de pluma. El jugador debe de vestirse con ropa de colores sobrios y de fibras naturales que absorban el sudor, evitando así el mal olor. Cadenas de oro, anillos brillantes, tatuajes llamativos en las manos o en los brazos solo distraen la atención del jugador. ¿Qué pasa aquí? Mientras que navajas más largas de 25 centímetros, armas de alto calibre portadas en el cinturón o en las bolsas interiores del saco, solo estorban la limpia ejecución del tiro. Mal de ojo, brujería y otras invocaciones de poderes del otro mundo, no tienen lugar en el mundo del deporte científico. Apostar es ilegal. Por lo tanto, se le exige muchísima discreción al jugador que está a punto de romper esta ley en busca de una oportunidad para mejorar su situación económica. Y la regla de oro. Lo que uno nunca debe de hacer es fallar un tiro o perder un juego intencionalmente. Esto va en contra del espíritu del juego limpio. Ay, tú. Chistosito desde chavito, ¿no? Oigan, ¿qué no ven que estoy trabajando? Mi sangre. Aquí te traigo los papeles del billar. ¿Pasamos a mi oficina? Córtale, perro. Ahí está. Oye, ya apaga la cámara, perro. Ahí está, ya. ¿Ese perro no está volviéndolo? ¿Cómo se dice la panza? Igual que la espalda. Oye, cabrón, saca tu pinche lengua de mi hija. Chicos de hoy, tururú, tururú. ¿Qué se lo va a hacer? ¿Qué trance? ¿Qué tal la cámara? Uy, chida. Muy chida, ¿eh? No te das pendejo. Me das cinco mil pesos. ¿Qué pasó, suegro? Pues sí te voy a pagar. Ya la semana que entra más... ¡Suegro, cabrón! ¿Tú crees que te voy a dar chance de casarte con mi hija? Un pinche vago como tú. Pensé que ser vago era la gran tradición de la familia. No te calles. Hágale caso a su papá. Ok. Sí. Todo tuyo, hermano. Gózalo. Como yo lo gocé. Chivas, le voy a la médica. Al rato viene la mudanza. Bueno, me voy. Tengo que arreglar un asuntito por ahí. ¡Pájara! ¡Pájara! ¡Ale! ¡Pájara! Oye, ¿cierto que le ganaste el billar en un partido? ¡Órale! ¿Quién te lo va a administrar? ¿Tú? ¿Por qué no? Pues eres un vago. El vago, hijo. No sabes nada de negocios. Ya te compro el lugar y te quito un pedo de encima. ¿Cuál pedo? Ahora puedo jugar sin pagar. Déjame ser el gerente. Me encargo de todo. No, no tengo lana para pagarte. Si me dejas manejar, lo va a ver para todos. El mexicano nunca le metió un clavo a este lugar. Mira, nomás que se lleve todos sus tiliches, le metimos color, música, sacaron las luces bien chidas. Puta, cambiamos esas mesas de carambola por mesas de puli y se te llena en chinga. Vas a ver. ¿Y dónde vas a sacar para pagar todo eso? Mira, vos, este lugar te cayó de gratis, ¿no? Bueno, pues, hay que meterle lana para sacarle provecho. Está bien. Pero no lo vayas a cambiar mucho. Hay mucha tradición en este lugar y hay que respetarla. Bueno, vamos a seguir con el video. Venga. 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 ¡Gracias! Vaya, hasta que te veo chingando el lechimuelo ¡Baja, la música! Sí, 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 oye, necesito tres mil baros para pagarle a los pintores Yo pensé que ya les habías pagado todo No, 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 eso nada más fue el material y el anticipo Dijiste que nada más iban a hacer unos cuantos caminacitos Y ya me cambiaste toda la jugada Confía en mí, vos Vas a ver que va a quedar chido, Juan, este Bienvenido, ¿sabes? Bienvenidos al mundo de la cambola Yo soy el chinguelo Y aunque el vago es una buena persona Lo poco que sabe del deporte Pues lo ha aprendido de mí Y aunque sea de cada quien, de mí Lo importante no es ganar Sino que le da más sabor, más estilo al juego Y ese indudablemente, pues Soy yo, soy yo Chinguelo Sí, van a estar listas Tienes mesas de carambola Que llevan más de 50 años de tradición Convertidas en pinches mesas de pul Ni modo El pul es el sabor de la nueva generación 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 de puleros nacidos en México ¿Qué pedo aquí? ¿Eh? ¿Qué hicieron con mi billar? ¿Lo convirtieron en una discoteca? ¿Qué hicieron con mi billar? ¿Qué hicieron con mi billar? ¿Cómo no Tu ponías con mi billar? ¿Incita Las